...va a traer respuestas, el Espíritu de Dios va a producir soluciones. Pero nosotros cuando tenemos una situación, ¿sabes lo que hacemos? Hablamos con todo el mundo, menos con el Dios de gloria. Iglesia, yo tengo para decirte en este día, el Espíritu de Dios, aleluya. No, oye, tú no eres cualquier cosa. Hay presencia en gloria de Dios dentro de ti. Hay unción de Dios dentro de ti. Hay presencia de Dios dentro de ti. Los demonios tienen que correr. Cuando una mujer de Dios, cuando un hombre de Dios sabe a lo que Dios le ha llamado iglesia, óyeme bien, si esta iglesia empieza a clamar aquí, gloria a Dios, en este mismo lugar, esta iglesia empieza a clamar, los demonios van a tener que correr, gloria a Dios, las cadenas se van a romper, el Espíritu de Dios va a descender en este lugar. Pero hay que entender el propósito por el cual existimos. Y hay que cumplir el propósito. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios es amar a su obra. Amar a Dios es dedicarse a su obra. Amar a Dios es servirle en espíritu y en verdad. No es servirle a media iglesia, es servirle en espíritu y en verdad. Es caminarte yendo a ese Dios que te llamó. Gloria al nombre del Señor, a ese Dios que te llamó con un plan, a ese Dios que te consiguió con un propósito, a ese Dios que te quiere en este lugar. Iglesia de Dios, el estableció creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Iglesia, hay que empezar a moverse en el Espíritu. Hay que empezar a hacer cosas en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Hay que empezar a caminar en el Espíritu. Hay que empezar a llenarse de Dios. Hay que empezar, iglesia, leyendo a Dios de gloria, orando, oye Daniel, caminando por la calle, donde quiera que tú te encuentres, orando por la gente, orando por los enfermos. Y yo te aseguro que el poder de Dios va a ser lo que tiene que hacer. Pero tú tienes que poder entender el propósito por el cual tú existes. ¿Quiénes son los que cobran? Los que trabajan. ¿Ven a la persona? ¿Quiénes cobran? Si no trabajas, perfecto. Tú no entiendes eso. Entonces tú no puedes decirle, Dios bendíseme, si tú no trabajas. Tú no entiendes. ¿Puede cobran? Y el que no trabaja. Entonces tú no le puedes decir, Dios va a bendírseme. Gloria a Dios. ¿Por qué te voy a decir? ¿Por qué yo te voy a comentar? ¿Trabajaste? ¿Trabajaste? Ay Dios. ¿Qué es eso? Sigo. Gloria a Jesús. Sigo. Dice la palabra de Dios. Que mandaba la diña. Que mandaba la diña. El verso. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. Sanó a los que estaban enfermos. Atención. Gloria al nombre del Señor. El que esté enfermo en el nombre de Jesús. En el día de hoy. Toca solamente tu cuerpo. Tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Dile que te vas. Dile que enfermedad te vas. En el nombre de Jesús. La dolencia se va. En el nombre del Señor. La aflicción se va. Gloria al nombre del Señor. En el nombre del Eterno. Dios toca la palma afectada de tu cuerpo. Dile Jesús llegó. Gloria. Dile que llegó el maestro. Llegó el maestro de Nazaret. Gloria. Llegó el maestro de Nazaret. Te va. Andai. Te va. Toda dolencia. Salve este cuerpo. Gloria a Dios. Este cuerpo le pertenece al Cristo de la gloria. Establece la sanidad de Dios. Sobre tu cabeza. Establece la sanidad de Dios. Sobre tu estómago. Establece la sanidad de Dios. Sobre tu espalda. Establece la sanidad de Dios. Sobre tu casa. Establece la unción de Dios. Sobre tus hijos. Establece el poder de Dios. Sobre tu ministerio. Establece la gloria de Dios. Sobre tu familia. Él vive, joder. Él vive ya. en serio establece y lo sanó a todos y lo sanó a todos Dios no tiene acepción de persona si tú le crees te sale si tú le crees te sale si tú le dices ya aleluya esa parte afectada en el nombre de Jesús Jesús te sale en esta hora gloria a Dios te duele la cabeza ponte la mano en la cabeza y te vas tocando de cabeza aleluya columnas desviadas en el nombre de Jesús te endereza gloria en el nombre de Jesús organícense gloria al nombre del eterno espíritu de gloria la presencia de Dios Él sana, Él inventa Él rompe cadenas Él establece la cosa pero hay que saber el propósito para el que no mandó aquí es importante hay una razón yo te dije hay una razón hay un motivo o no que tú estés sano Él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y por su llaga y por su llaga pagar esa palabra gloria a Dios y establece en el nombre de Jesús la sanidad de Dios sobre tu casa la sanidad del Espíritu Santo sobre tu familia la sanidad de Dios sobre tu ministerio la sanidad del Cristo de la gloria establece la unción de Dios sobre todo lo tuyo establece la unción de Dios sobre tu generación establece el poder de Dios sobre tu descendencia establece la gloria de Dios sobre los que vienen detrás de ti dice la palabra de Dios que de repente Jesús agarra los discípulos dicen tienes que despedir a esa gente que son muchos Jesús le dice no tienen necesidad de irse dadle vosotros de comer ahí viene aquí dadle vosotros de comer cuando Él dijo eso pastora puse una responsabilidad sobre el peso de cada creyente ay Dios mío Padre para los que están allá afuera alguien tiene que darle de comer y Jesús dijo que te toca a ti Dios mío Jesús dijo que te toca a ti darle de comer a los de tu casa Jesús dijo que tú eres quien tiene que predicar a los de tu casa Jesús dijo que a los de afuera le predica a tú Jesús dijo dadle vosotros de comer Jesús dijo no tienen necesidad de irse ustedes están aquí por esa razón ustedes están aquí ¿saben para qué? para darle de comer a este vecindario ¿saben para qué están aquí? para predicar la palabra de Dios pasa que invierno en invierno se pierden la gente también se pierden en verano y se pierden en invierno a tiempo que bueno que bueno a tiempo y fuera de ti predica la palabra predica la palabra sal a la calle droga a Dios habla del vecino háblale al amigo háblale al hermano háblale a todo el que tú encuentres en el tren gloria a Dios háblale al que tú encuentres en la guagua háblale de la palabra de Dios predica la palabra háblale gloria a Dios invita a alguien a la iglesia gloria a Dios no vengas a salvar de tú solo atrae a él para la iglesia no solamente quieras salvarte tú solo invita a otro también ayuda a otro también Jesús le dijo dadle vosotros de comer ustedes tienen la responsabilidad de darle de comer la iglesia tiene el compromiso de darle de comer este mundo mire cuánta comida necesita este mundo gloria a Dios te toca a ti Jesús dijo tú eres el responsable de darle de comer a la juventud tú eres el responsable de darle de comer a los jóvenes tú eres el responsable de darle de comer a los niños tú eres el responsable iglesia eres parte gloria a Dios del proyecto de Dios eres parte del plan de Dios te toca a ti gloria a Dios te toca a ti iglesia gloria a Dios aleluya y si no lo haces estás en pecado ¿cómo así? dejálo bueno desobediencia es pecado o no es pecado pecadora ¿es pecado de qué? de desobediencia por no predicar es el sí mire como cae uno en pecado fácil mire el no obedecer a la palabra de Dios ¿qué te hace? es el pecado ¿qué crees? el no obedecer eres en biblia no le estoy hablando nada estoy en biblia estoy en biblia ¿no está entendiendo eso? pero la iglesia no lo entiende eso es tu compromiso cuando Jesús dijo déjenme vosotros de comer ¿con quién estaba hablando? estaba hablando con sus discípulos ¿y qué tú eres? hay una responsabilidad sobre cada creyente cada alma que se pierde tú eres ay Dios mío no te voy a ofrecer pastor no voy a salir salgo de ahí pero piénsalo y analízalo piénsalo Dios le dijo algo sencillo al profeta que le dijo ¿sabes qué? te he puesto como atalaya ¿cuál es tu función? el atalaya tiene la responsabilidad de avisarle al pueblo cuando tiene el peligro atención si el pueblo se apercibe habrá salvado su alma más si el pueblo no se apercibe es el problema de ellos pero tú hiciste en tu trabajo atalaya tú tienes la responsabilidad ¿de qué? de pregonar anunciar hablar del plan de salvación él no te mandó a competir gente te mandó ¿a qué? a anunciar a predicar y tú predica yo le digo a las iglesias todas las personas con las que tú te juntas diario tú le predicas yo no sé qué tú haces con ellos que tú hablas con ellos ahora yo te voy a decir cuál es el plan de Dios el plan de Dios es que tú le predicas para eso te juntó con mensajes no te juntó para tú venderle ningún producto no te juntó para que tú trabajes no el plan de Dios te estoy hablando del plan de Dios porque una cosa es el plan de losos y otra cosa es el plan de Dios ¿ve? nosotros no podemos hacer negocios hablar de los hijos hablar de lo que sea pero el plan de Dios te juntas con una gente ¿para qué? para que le hable de reír ese es el de Dios yo no sé cuál es el tuyo ¿ve? quizá el tuyo sea de hablarle de la situación de la economía de la política de lo que tú quieras ver pero el de Dios es que tú le predicas el plan de salvación por eso permita que tú te encuentres con jóvenes con damas con caballeros con cada persona para que aproveches el tiempo porque los días son malos y peligrosos y les hay que avanzar no te duermas iglesia gloria a Dios no te duermas iglesia expienta iglesia eres el Dios del cielo te ha llamado con propósitos eternos escogió el Dios del cielo exclusivamente para anunciar el reino de Dios para decirle a este mundo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús hay redención en Cristo Jesús el rompe las cadenas en Cristo de la gloria salva en Cristo de la gloria viene por una iglesia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿lo está entendiendo iglesia? ¿lo está entendiendo? es importante que lo entiendas es importante que tú lo entiendas y no es un asunto de mirar a Juan a Pedro y a María porque el problema de María es de María y el problema de Juan es de Juan ¿está entendiendo eso? esto es que todo el mundo tiene que hacer su trabajo aquí esto no es que yo despido tu nación me sé de nadie o eres y a veces si no eras creo que te dividieron ¿verdad? entonces el compromiso de cada uno cuando Jesús dijo dame vosotros de comer te puso un compromiso puso un yugo sobre ti ¿sabe qué? y bajo ese yugo que te va a juzgar bajo ese yugo Dios no va a juzgar ¿sabe qué? cada uno de nosotros un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo dice Juan fueron abiertos los libros atención aquí fueron abiertos los libros gloria a Dios y vi y vi a los hombres grandes y pequeños de pie ¿dónde? 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 frente al tribunal de Cristo gloria al nombre del Señor ahí no va a haber papá gloria a Dios ahí no va a estar mami gloria a Dios ahí no va a estar el amigo gloria a Dios frente al tribunal de Cristo gloria a Dios ¿tú sabes quién va a estar ahí? ¿tú sabes quién va a estar ahí? ¡Anda! ¡Vaya! ¡Aleluya! ¿tú sabes quién va a estar ahí? ¡El colguero de Dios! ¡Anda! ¡Venga! ¡Anda! ¡El colguero de Dios! dice que va a estar ahí ¿sabes? ¿de tu entiendes? yo he dicho que Él funciona Jesús funciona ahí está frente al trono de Dios tomando su doble función abogado acusador como fiscal en momentos y como un abogado defensor para algunos dependiendo de quién sea la persona otra vez te acusa o te defiende dependiendo de qué te haga de lo que Él estableció en Mateo ¿qué Él dijo? bueno que el que se avergonzare de mí en la tierra yo me avergonzare de él ¿dónde? levanta tu manita y dale gloria ¡Aleluya! levanta tu manita y dale gloria por eso yo te digo que hay que predicarlo ahora por eso es que yo te digo hay que hablar de Él ahora porque Él hable de ti mañana ¡Hello! alguien tiene que entenderme aquí ¡Gloria a Dios! vamos a leer ahora para que mañana Él hable de ti ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya!